Mientras tanto el rival de los celestes también va preparándose para el cotejo de este jueves. Javier el Vasco Ascargorta ha recibido el espaldarazo por parte de la dirigencia que va a respaldar todavía este proceso que se lleva con el bigotón. A pesar de los malos resultados en las últimas fechas, la dirigencia del Torito Guarneño ratificó a todo el plantel y le da su confianza al profe Javier Ascargorta. Esto en una reunión que se sostuvo la mañana de este lunes. Se hizo un análisis profundo con cabeza fría después del resultado que obtuvimos el día viernes. Se estuvo analizando con el presidente todo el fin de semana, parte de la mañana de hoy y se ha tomado esta decisión lógicamente y vuelvo a recalcar. Ratificamos plenamente la confianza en los jugadores y en el cuerpo técnico. Nosotros hemos formado un grupo de ganadores y no nos hemos equivocado. Nosotros como dirigentes a la cabeza de nuestro presidente estamos seguros. Nosotros hemos dado todas las condiciones al equipo. Tras la charla que se sostuvo en Camarinos del Estadio Samuel Baca, la dirigencia afirma que se debe detectar dónde están las fallas y cambiar la cara del equipo de inmediato. Lamentablemente las dos últimas fechas fueron negativas, pero eso sirve para hacer una evaluación interna, ver qué es lo que está mal y reconducir al proyecto. Reconducir, porque en todo proyecto hay crisis, hay momentos buenos y momentos malos. Solamente que las cabezas tenemos que tener la capacidad para poder detectar dónde están las fallas y reconducir el proyecto y estamos seguros de que Sport Boy de ahora va a ser otro. Estamos totalmente seguros.